No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, yo pa' atrás no viera Bebiendo, fúmame, jodendo, sigo vacilando De parito lo diga, síguelo Que vaya guapa la seca, el cuerpo no es pastilla En la discoteca Que vaya guapa la seca, el cuerpo no es pastilla En la discoteca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!